Bueno, pues esta caverna seca, que es parte de este gran sistema de 14 kilómetros y medio, bueno, es ideal para hacerlo un módulo educativo porque contiene todas las formaciones geológicas, es de muy fácil acceso, entonces podemos traer visitas escolares de primaria, secundaria, preparatoria, puede ser también para concientizar a la industria turística, a los tomadores de decisiones, a las autoridades. Es muy fácil realmente sentir en este ecosistema esa interconexión entre las áreas verdes y el agua. La maravilla de traer a las escuelas aquí, a este lugar, pues es que precisamente sea un lugar vivo, un módulo educativo vivo, donde realmente van a sentir, van a experimentar, van a experienciar exactamente la vida de este ecosistema, ¿no?, su fundamento. Gracias. Gracias. Gracias.